La Junta Central Electoral de República Dominicana suspendió las elecciones municipales que se celebraban este domingo 16 de febrero en el país, tras múltiples problemas técnicos con el voto automatizado, que se utiliza por primera vez, aunque de manera parcial. El presidente de la Junta, Julio César Castaños Guzmán, explicó que aunque no ha habido un consenso unánime con la dirigencia política, el ente tomó la decisión de detener las votaciones. Tres horas después de que se diera inicio formal a los comicios y tras numerosas denuncias de la oposición de retrasos y fallos con el voto automatizado, el funcionario reconoció que desde anoche se presentó un problema con el modelo. Es una verdadera pena que esto haya ocurrido, pero la verdad es la verdad y los hombres y las instituciones, antes de continuar pretendiendo tapar el sol con un dedo, han de tener el valor de decir las cosas como son. El voto automatizado, que se utiliza por primera vez en unos comicios en República Dominicana, se iba a implementar solo en 1.772 de los 16.032 recintos electorales, ya que en el resto era manual y en estos no ha habido ningún problema. Las elecciones municipales son decisivas tanto para el gobernante Partido de la Liberación Dominicana, que junto a sus aliados controla 107 de las 158 alcaldías, como para el opositor Partido Revolucionario Moderno, que está al frente de 30, entre ellas la del Distrito Nacional, centro de la capital. Gracias.